Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo resguardar una canción en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Fácil y rápido. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador y buscar la palabra, la página mejor dicho, trámitesadistancia.gov.ar Una vez en la página, la misma tiene un buscador. En ella escribimos Derecho de Autor. Perfecto. Nos van a dar una serie de trámites. En esa serie de trámites nosotros deslizamos hacia abajo hasta encontrar la palabra Depósito de Obra Inédita, Letra y Música. Una vez allí, este trámite tiene un costo de 60 pesos por canción o te permite resguardar hasta 15 canciones con el mismo pago de 60 pesos. Yo lo digo en esta instancia porque luego de entrar a este trámite, el comprobante te lo van a pedir. O sea, acá en este enlace, como ustedes están viendo, tienen el número de CBU de cuenta bancaria y se hace por depósito o transferencia bancaria. Hacen el depósito, tienen el comprobante en el celular, en la compu, donde sea, y entran en la página. Una vez que entran en la página, van a iniciar el trámite. Lo van a iniciar con DNI, mi ANSES, mi Argentina, con clave fiscal. Le dan OK, entrar, le va a pedir en la primera página todos los datos principales. Cargan todos sus datos, nombre, apellido, DNI, documento, mail y Quill. Le dan Continuar y les va a pedir que adjunten el comprobante de pago. Ahí es cuando lo adjuntan y le ponen Continuar, confirmar trámite. Automáticamente se le generan unos formularios en PDF, los cuales tienen que imprimir y adjuntarlos con la letra de la música y la melodía de la música, de la obra inédita en cuestión. Yo recomiendo que la música la hagan en partitura. Ustedes la pueden llevar en lo que quieran, en un pendrive, en un CD, en un MP3, en lo que quieran. Pero lo recomiendo que lo lleven en partitura porque el paso posterior a este es Sadaik. Y en Sadaik van a necesitar sí o sí la partitura. Ese es otro trámite que lo voy a explicar en mi próximo video. Desde ya les pido que se suscriban ahí abajo y toquen la campanita si les suena cuando subo el video. Una vez finalizado esto, ustedes adjuntan los PDF de la página con la letra y la melodía. La ponen en un sobre y se dirigen hasta la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Una vez en mesa de entrada, le van a tomar el trámite y le van a dar una constancia de trámite en proceso. Que luego de unos días lo van a ver finalizado en la página. Este trámite tiene una duración de tres años. O sea, tienen la obra inédita protegida, resguardada por tres años. Si no la registran en Sadaik, tienen que volver a Dirección Nacional de Derecho de Autor y hacer la renovación. Que ese es otro trámite. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse para los próximos videos. Y hasta el próximo video. Hasta luego. Gracias.